Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a un nuevo video informativo para hoy. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Video vaticina el difícil invierno que se viene para Europa sin el gas ruso. Gazprom, el gigante estatal ruso, difunde un video apocalíptico que ha desatado polémica al mostrar a una Europa congelada debido a la falta de gas. De no creer, mientras España pide aumentar las sanciones contra Rusia, según un informe eslavo, revela que el país ibérico es el mayor comprador mundial de gas para el Kremlin. La pregunta que se hacen muchísimas familias es ¿qué va a pasar con los precios? La pregunta que se hacen muchas empresas e industrias de nuestro país es ¿van a seguir subiendo o van a empezar a bajar esos precios a lo largo de los próximos meses? ¿Cuánto va a durar la guerra? ¿Cuál va a ser la evolución de la guerra en Ucrania? Si Putin o no va a decidir cortar el gas, el suministro energético a Europa. Putin fue lance en ristre en las últimas horas contra las monedas occidentales. El secretario de Estado de los Estados Unidos visitó a Volodymyr Zelensky en Ucrania de manera sorpresiva. Les tengo los detalles. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, visitó Kiev por sorpresa el jueves. El viaje ocurre poco después de que Washington anunciara una ayuda militar de más de 2.600 millones de dólares para Ucrania y sus vecinos para hacer frente a la invasión rusa. Estados Unidos sigue desafiando a Rusia y ha enviado a Ucrania proyectiles Excalibur adaptables a cualquier sistema de lanzamientos de misiles y que son más efectivos. Todo el informe de la guerra Rusia-Ucrania en las últimas horas, incluyendo el informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. China alerta que Estados Unidos intenta convertir espacio en campo de batalla. Toda esta información en el contexto noticioso para el video informativo de hoy. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Muchas gracias por su audiencia. Noticias de hoy. El gigante ruso Gazprom recientemente dio a conocer un video que muchos han tomado como apocalíptico y que ha desatado muchos cuestionamientos a los gobiernos de la zona euro y hacia el mismo Kremlin. En este video emitido desde Rusia se ve como un operario del gigante energético Gazprom hace que las principales ciudades capitales europeas como Berlín en Alemania, París en Francia, Londres en Inglaterra queden literalmente congeladas y recubiertas con neblina. El video que es musicalizado y que está interpretado por la cantante de Rusia Bárbara Bisbor, lo cual menciona dentro del archivo fílmico que el invierno será grande, solo anochecer y niebla. Este vaticinio se da luego de que desde la empresa Gazprom dieran a conocer que no están en las condiciones para reanudar el suministro de gas debido a las condiciones del mantenimiento del Nord Stream 1. A pesar de toda la polémica que se ha armado en torno a este tema, el presidente de Siberia ha dicho que Rusia rechaza los señalamientos de que su país esté tomando el tema de la crisis energética como un arma política. Esta pieza fílmica fue dada a conocer en redes sociales y por asesores del gobierno de Ucrania quienes también cuestionaron los mensajes en este video. Putin ya ha dicho que cero gas, la única razón es el tope a los precios del gas y eso si no lo quieren entender en el bloque. Es la razón por la que Rusia ha tomado la decisión de cerrar la llave y escuchen este dato que es además increíble, se le puede dar el nombre de la hipocresía mayor, la hipocresía más olímpica. Con todo el respeto que se merecen los españoles, pero hablamos en base a lo que se está tramando detrás de las sanciones antirrusas y esto se da en medio de la crisis energética que está viviendo Europa. Mercados que están colapsando por los precios altos en el gas, en el petróleo, en los combustibles, el anuncio de más paquetes de sanciones a Rusia, el tope del petróleo que ha propuesto el G7. Y oiga, porque por más increíble que parezca, muchos analistas que son prestigiosos en el mundo están señalando al gobierno ibérico que dirige Pedro Sánchez de ser uno de los más grandes traidores del bloque europeo. Pues tengamos en cuenta que el país de España ha sido uno de los grandes impulsores de las sanciones en contra del Kremlin por la invasión a Ucrania. España, según las estadísticas de medios especializados eslavos, dicen que es dependiente no del gas ruso, sino del africano. Pero la sorpresa es que en los últimos meses ha venido comprando el gas ruso y en su defecto, dice este informe, que se proyecta hacer un principal comprador del gas eslavo. Y escuchen lo que está pasando. España, desde que ha comenzado a importar el gas ruso por debajo de la mesa, por debajo de las sanciones, está revendiendo el gas a los países que hacen, entre comillas, la venia a Occidente y están respetando las sanciones contra Rusia. Y como quien dice, de esta torta también como yo. Es decir, los ingresos de la venta del gas licuado que lo revende España, una parte le está quedando al gobierno de Pedro Sánchez. Está generando ingresos a expensas de la necesidad del bloque que respeta las sanciones impuestas a algunos países por Occidente. Y España, pues, le está comprando barato el gas a Rusia y le está vendiendo a los socios con precios que están por las nubes. ¿Cómo la ven? La total hipocresía del gobierno de España. Por un lado, España acusa a Rusia de querer dañar la economía de Europa, aún sabiendo que fue Occidente quien impuso las sanciones a los eslavos. Pero esto es un efecto rebote que está afectando a más de un país en Europa y más que incluso a la misma Rusia. Pedro Sánchez ha señalado recientemente que Putin está utilizando el tema del gas como un arma de guerra, como un arma política. Pero lo que no contaba Pedro Sánchez a sus ciudadanos, y este es un informe que fue contado por medios eslavos, es que España solo en los meses de julio y agosto de 2022 se ha convertido en el mayor importador de gas licuado en la zona de euro. Este es el rey de la hipocresía y es carente de vergüenza sujeto a la doble moral para señalar y culpar por debajo de la cuerda a Rusia y lucrarse de la necesidad de la crisis energética que está viviendo Europa. Estos datos también los está publicando un diario español, esto para que después no digan que somos los que estamos inventando esta nota. Fue un mismo diario español que ha expuesto que el país de España es el mayor importador mundial de gas licuado en los meses de julio y agosto, con 747 millones de euros y aquí va la lista de los gobiernos que le compran a Rusia. Francia aparece con 600 millones de euros, China en tercer lugar con 527 millones de euros, México en cuarto y en quinto lugar está Japón. Aquí es donde muchos se preguntan, bueno y entonces para qué sancionan a Putin si siguen comprando el gas a los eslavos. Y esto tiene una respuesta muy lógica que se deduce de todo lo que está pasando, es que Europa depende en gran parte de todo lo que es la gama de productos energéticos que tiene Rusia y se les ha dado en las últimas horas, en los últimos días, la aventura de querer controlar los precios a Putin, los precios del petróleo y del gas y esto va a traer consecuencias enormes para toda la zona euro. Las sanciones no le han tocado un solo pelo a la economía rusa y escuchen este dato. Según un centro de investigación llamado así, según el Centro de Investigación y Aire Limpio, dice que Putin en tan solo seis meses de lo que ha ocurrido el conflicto ha generado 158 mil millones de euros en exportaciones de crudo y gas y de todos sus productos petrolíferos desde febrero hasta finales del mes de agosto, es lo que dice el informe. Y lo sorprendente es que la Unión Europea ha importado un 54% de esta cifra que tiene un valor aproximado a los 85 mil millones de euros. Quiere decir, amigos y según los expertos en economía, que si se materializa el tope de los precios por un lado, Rusia en su defecto no les va a vender el gas a Europa. Ahora, desde diciembre comienzan las restricciones para el gas ruso, lo que se conoce como el embargo petrolero que viene dentro del paquete de sanciones de la Unión Europea que se hace efectivo. Actualmente solo se está restringiendo un 17% del producto ruso, pero escuchen este informe que creemos que es relevante. JP Morgan, que es una de las prestigiosas entidades financieras en el norte, ha dicho a través de un informe que si Rusia sacara del mercado por lo menos 3 millones de barriles del crudo, en su defecto esta acción encarecería mucho más los mercados. Estamos hablando del barril, que si por cada uno de los barriles de petróleo ruso se compra de 40 a 50 dólares, cuando esto suceda, los precios del crudo se dispararían hasta 380 dólares por barril, según las estimaciones de JP Morgan. Para que vean ustedes el juego de guerra económico que se nos viene, mientras que la locura de las sanciones pues sigue vendando a los líderes europeos. Putin se para en la raya firme y sigue aplicando sus precios a los países inamistosos. Escuchen este dato, aunque desde Alemania poco se sabe y poco se habla, pues esto no le conviene quitarse la careta a Olaf Scholhoff con su pueblo, sobre la realidad de lo que está pasando con su economía y su dependencia con los fósiles rusos. Alemania sigue siendo uno de los principales destinos de las exportaciones energéticas de Rusia, con 19 mil millones de dólares. En la segunda posición se encuentra, según este informe, los Países Bajos con 11 mil 100 millones de dólares. Italia se encuentra en el tercer lugar con 8 mil 600 millones de dólares. Polonia 7 mil 600 millones de dólares. Y Bélgica con 4 mil 500 millones de dólares. Solo el petróleo ruso ha generado en estos últimos seis meses, escuchen bien amigos de la noticia de última hora, un valor para las finanzas de Putin de 76 mil millones de euros, mientras que el gas ha alcanzado 36 mil millones de euros. Los derivados del petróleo alcanzan un valor para Rusia de 26 mil millones y el carbón 13 mil millones de euros. El gas licuado con un costo de ingresos por valor de 9 mil millones de euros. Y ahí tienen estos datos. Por favor, quiero ver sus apreciaciones en la cajita de respuestas respecto a esta información relevante que les estamos presentando en el día de hoy. El presidente de Rusia en las últimas horas se ha referido con respecto a la confiabilidad de las monedas del mundo. Ha dicho Vladimir Putin que las monedas del mundo han perdido la confianza, refiriéndose específicamente a las reservas tradicionales como el dólar y como el euro. Y en base, según Putin, a los acuerdos mundiales. Tengamos en cuenta que el rublo ahorita se posiciona de una manera en la que era insospechada y se está posicionando muy bien, casi a la par como el dólar. Para muchos, pues luego de las sanciones impuestas por Occidente, ha tomado mucho más valor el rublo. Putin dijo, y cito las palabras, En un intento de contrarrestar el curso de la historia de los países occidentales, acabaron los pilares de un sistema económico mundial que se ha construido durante siglos. Ante los ojos del mundo hemos perdido la confianza en el dólar, en el euro, en la libra esterlina, como divisas para liquidar cuentas, nominar activos y mantener reservas. Lo declaró en el séptimo foro oriental, lo que ha ocasionado estas palabras de Putin un gran pánico económico y que muchos inversores, pues, estén dudando y han comenzado a cambiarse a las divisas rusas o al yuan de China. Palabras que ha expresado el jefe del Kremlin, que también adujo que los aliados del norte están reduciendo los ahorros y los pagos en dólares. Ahora, Putin dijo que está negociando con China para pagar en rublos y yuanes en partes iguales entre las dos naciones. En las últimas horas, el secretario de Estado de los Estados Unidos visitó de manera sorpresiva al presidente de Ucrania, Volodymyr Senesky, con el fin de ratificarle el apoyo de la nación norteamericana a la lucha que libra el ejército de Ucrania, en donde se le fue entregada una medalla de honor coincidiendo con el anuncio de un nuevo paquete de ayuda militar. Escuchen este dato que es interesante y preocupante. Según Bloomberg, Estados Unidos ha enviado en las últimas horas proyectiles de artillería más precisos. Bloomberg dice que el Pentágono gastará 92 mil millones de dólares para reponer las reservas de municiones de artillería Excalibur enviadas a Ucrania. Estados Unidos ha enviado a Ucrania el proyectil de artillería más preciso, conocido como el Excalibur, que ha sido guiado por GPS, informa Bloomberg citando documentos presupuestarios del Pentágono. Los funcionarios norteamericanos han erudido las preguntas sobre este tipo de proyectiles, a pesar de que anteriormente se había difundido que Washington los suministra a Kiev. El Departamento de la Defensa norteamericano gastará 92 millones de dólares de los fondos suplementarios aprobados por el Congreso para la adquisición de municiones de reemplazo M-982 Excalibur transferidas a Ucrania. Según el documento presupuestario al que se refiere Bloomberg, el Excalibur figura en los documentos que muestran cómo gasta el Pentágono parte del paquete de ayuda de los 40 mil millones de dólares de la Ley de Asignaciones suplementarias adicionales firmadas por el presidente Joe Biden en mayo. La adición de los 92 millones de dólares a Excalibur duplica con creces. El presupuesto del programa ha añadido a 900 proyectiles en el año fiscal 2022, afirma Mark Kansian, analista de la Defensa del Centro Estratégico e Internacionales, preguntado por Bloomberg. El Excalibur es un proyectil de artillería guiado a satélite de alta precisión que tiene un alcance aproximado de 40 kilómetros y puede impactar a menos de 2 metros del objetivo. Se utilizó por primera vez en Irak en 2007. El arma permite un efecto de primera ronda en el objetivo, reduciendo el número de rondas necesarias, indican los documentos del presupuesto del ejército. Además, según el informe, los proyectiles Excalibur, los documentos presupuestarios muestran el suministro de armas bien conocidas como proyectiles de artillería convencionales de 155 milímetros, misiles ante blindaje Javelin y los antiaéreos Stinger y los sistemas móviles de cohetes HIMARS con sus correspondientes misiles. Anteriormente a Ucrania ya había recibido sistemas de misiles antibuque Harpoon como parte de un paquete de ayuda militar suministrado por los países occidentales. En las últimas horas, Noruega anunció el suministro de misiles estadounidenses AGM-114 a Ucrania. Según Abia.pro, esto hace parte del nuevo paquete de suministros de armas a Ucrania por parte de Noruega, que anunció que transferiría un gran lote de armas de misiles a Kiev. Estamos hablando de la transferencia del ejército ucraniano de un lote de 160 misiles Hellfire AGM-114, así como de lanzadores que están previstos. Las entregas de las armas de alta precisión se completen a finales de este mes. A pesar de que estas armas pertenecen a las clases de alta precisión, expertos señalan que relativamente el alcance es corto. Poco probable que estas armas sean efectivas para el ejército ucraniano, dado el uso de sistemas de guerra electrónica en Ucrania. La probabilidad de que los misiles en general puedan alcanzar cualquier objetivo se vuelve más baja. Se desconoce, según Abia.pro, cuántos misiles AGM-114 Hellfire están en servicio en Noruega. El ejército lituano también en las últimas horas decidió transferir 18 piezas de artillería M101 a Ucrania, revelando así la verdadera escala de las armas suministradas por los países occidentales a Ucrania. Dice el diario Abia.pro que el transporte de estas armas se lleva a cabo en vehículos civiles, lo que crea una amenaza para la población. En total, 50 cañones M101 tiene Lituania y en estos momentos estará listo para proporcionárselos a Ucrania, dice el informe. Según TASS, mucha atención. El jefe de la Administración Civil Militar en la región de Kharkov, Vitaly Ganshev, dijo el jueves que las fuerzas ucranianas intentaron rodear la ciudad de Balakleya, pero fueron rechazadas y la ciudad permanece bajo el control de las fuerzas aliadas. Según este informe de las autoridades separatistas en el área de Balakleya, las fuerzas armadas de Ucrania intentaron apoderarse de la ciudad rodeándola, sin embargo, solo lograron abollar un poco la línea de la defensa en la parte de la aérea y luego fueron empujados hacia atrás. La ciudad está bajo control ruso, dijo a la televisión Rosilla 24. Ganshev dijo que el ejército de Ucrania ha intensificado los bombardeos en los asentamientos de la región, dañando las instalaciones de infraestructura, incluidas las instituciones infantiles. No hemos declarado una evacuación centralizada de la población en estos momentos, pero dijimos que si algunas personas quieren llevar a los infantes a lugares más seguros, básicamente no hay obstáculos para eso. La gente puede abandonar la ciudad ahora que los bombardeos se han vuelto más frecuentes, dijo el funcionario que anteriormente Balakleya y la ciudad de Isium fueran bombardeadas incensantemente por las fuerzas ucranianas. Dijo que la intensidad de estos ataques en el norte de la región de Kharkov, incluso en la frontera con Rusia, han aumentado en los últimos días. La fuerza de Rusia y la República Popular de Lugansk controlan parte de la región de Kharkov con administraciones de distrito en Bolshansk, Isiumskupiansk y la aldea de Kazashia, Lopan, que responden a la administración civil militar regional. Ganshev dijo anteriormente que el 20% del territorio de la región había sido liberado. Recordemos que el 6 de septiembre inició la fallida contraofensiva de Ucrania, especialmente en el eje de Kharkov. De acuerdo con los informes que han sido entregados desde la parte rusa y la parte ucraniana, la contraofensiva de Ucrania ha avanzado por lo menos unos 25 kilómetros, siendo presa fácil de las fuerzas rusas y vulnerables a una respuesta militar por parte del Kremlin, que podría acortar los suministros al avance estratégico de Ucrania, bien sea aéreo o bien sea a través de arremetidas terrestres. A pesar de los anuncios de éxito por parte de Senevsky sobre la contraofensiva, los datos que entregan desde Rusia es que la resistencia es total para abandonar los territorios que ya están siendo controlados por los eslavos y desde Rusia están montando una defensa efectiva y reforzándose con efectivos rusos desde Moscú para frenar la avanzada de Kiev y por medio de ataques guiados han estabilizado la línea del frente de una de las zonas donde hay cruentos combates en Kherson. En las últimas horas se ha conocido que los ataques de Ucrania han cesado en los ejes de Nikolayev y Kyivrovolv y sin lograr ningún avance en estos puntos. A pesar de que Ucrania ya anunció la retoma de pueblos cerca de Kherson, específicamente dos, El resultado de las operaciones entre Rusia y Ucrania ha conllevado a conocer que el país de Senevsky ha perdido 190 combatientes, la destrucción de dos tanques de guerra, cinco vehículos blindados, seis vehículos de combate e infantería, siete camionetas con ametralladoras pesadas y que las fuerzas aéreas espaciales de Rusia destruyeran un avión Sukhoi-25, además de la destrucción de depósitos de municiones en Nikolayev y la estación de defensa antiaérea en esta zona. Además, escuchen estos datos que arroja la contraofensiva de Kherson, que es para Ucrania la pérdida de 3.550 efectivos. 150 tanques de guerra, 170 vehículos de combate e infantería, 123 vehículos blindados, así como también se conoce de 96 vehículos artillados, 17 vehículos multipropósito, así como la destrucción de nueve aviones de ataque Sukhoi-925, dos cazas MiG-29 y helicópteros Mi-8. También el Ministerio de la Defensa de Rusia ha dado a conocer en las últimas horas los siguientes datos. Ha reportado la destrucción de cinco depósitos de municiones, misiles y artillería en Kharkov, mientras aseguran que los rusos han desplegado gran número de unidades del ejército para reforzar los grupos de combate en Kharkov, para acorralar la contraofensiva ucraniana. Además, se sabe que los ataques de las fuerzas aeroespaciales de Rusia han destruido las bases aéreas de la 95 Brigada de Asalto Aéreo de Slovyansk y la 81 Brigada cerca de Kramatorsk, eliminando de golpe a 120 soldados ucranianos y destruyendo a 15 vehículos blindados. También en esta información se conoce de la destrucción de cinco puestos de comando de las fuerzas ucranianas, incluyendo dos brigadas de infantería mecanizadas, las 72, 58 y 53, cerca de Desert Six, Soledad y Artemorks, en la República Popular de Donex. Y también se conoció que las fuerzas aéreas rusas infringieron daño a las brigadas ucranianas apostadas en Saporilla, siendo eliminadas 51 unidades de artillería, 157 unidades de combatientes en Ucrania y una amplia base aérea donde se centraban equipos militares. En las últimas horas, para cerrar, China alerta de un intento de convertir por parte de Estados Unidos el espacio en campo de batalla. El informe de Hispan TV dice que la Cancillería de China acusa a Estados Unidos de intentar convertir el espacio en un campo de batalla mediante el envío de armas. Respondiendo el miércoles a una pregunta sobre un reciente documento firmado por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, en que se declara el espacio como un dominio prioritario del Poder Militar Nacional de Estados Unidos, la portavoz de la Cancillería de China, Mao Min denunció que el documento pisotea el consenso internacional sobre el uso pacífico del espacio exterior. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha definido abiertamente el espacio como un dominio de guerra. Ha construido la Fuerza Espacial y Comando Espacial de Estados Unidos. Ha desarrollado y desplegado armas ofensivas con base en el espacio. Ha llevado a cabo ejercicios militares ofensivos y defensivos y pruebas de tecnología. Y ha intensificado la cooperación militar con sus aliados. Crítico en una conferencia de prensa. Además, afirmó que esto ha aumentado las posibilidades de los conflictos militares. La portavoz china también culpó al norte de obstruir la iniciativa china y rusa sobre el control de armas espaciales y los intentos para prevenir la carrera armamentística en el espacio exterior. Así, Rusia está denunciando que el avión orbital no tripulado Boeing X-37 de Estados Unidos podría transportar armas de reconocimiento o armas de destrucción masiva al espacio. Mao Min instó a Norteamérica a respetar las preocupaciones compartidas de la comunidad internacional e inmediatamente detener los movimientos negativos que podrían socavar la seguridad en el espacio. El Pentágono en su documento consideró ganar la nueva carrera espacial como un imperativo nacional y componente clave de la preservación de la libertad y la prosperidad para el siglo XXI para Estados Unidos y sus aliados, expresando su preocupación por el surgimiento de China como potencia económica y espacial. Estados Unidos se refirió a los numerosos logros chinos en el espacio y consideró que estos intentos tienen el objetivo de desplazar a Estados Unidos como potencia espacial dominante tanto militarmente como económicamente para el 2045. Llegamos a la parte final del video. Muchas gracias a ustedes por sus minutos, por su audiencia con nosotros y les agradecemos por haber llegado hasta aquí. Si les gustó, los invitamos a que le den la manito arriba, a que nos acompañe también con su comentario en la cajita de respuestas, suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo contenido.